El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Fernando Ferreira, confirmó a los medios que la planta de fábricas nacionales de cerveza reabrió sus puertas hoy lunes 12 de agosto en las horas de la mañana. Si bien ambas partes habían firmado un acuerdo para que esa planta volviera a estar operativa a partir del lunes 5 de agosto, con 59 empleados, la empresa no lo había reabierto dado que algunos de estos empleados a reintegrar tenían problemas de desempeño y de legajo, según manifestaba la empresa, por lo que no querían contar con ellos en la dotación final. Sobre este tema, Ferreira afirmó que está trancada la negociación al respecto de este tema y recordó que hacía cuatro meses que los empleados de FNS de Minas estaban en seguro de paro. El sindicato recalcó que el problema radicaba en cinco compañeros, ya que los demás no tenían problema alguno. Finalmente se llegó a un acuerdo total en encuentros bipartitos. De no haber llegado a una solución, la FOEB habría acudido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para encontrar un rumbo a la situación. La apertura de la planta de minas se ha venido dilatando, pero ahora se marcó el fin de este proceso reabriendo sus puertas en esta jornada. En un comunicado, FOEB destacó que la reapertura no hubiera sido posible sin la lucha del sindicato. Sin embargo, en las negociaciones también participaron altas autoridades del gobierno, desde distintos ministerios, para llegar a este acuerdo. La jornada comenzó este lunes con la reapertura, con parte de la dotación que estaba prevista entrar al lunes 5 y al final se postergó durante unos días esa decisión. Empezaron con tareas de limpieza, mantenimiento, que es lo que estaba previsto para el mes de agosto y va a seguir entrando gente. El lunes próximo vuelve a entrar parte de la dotación que está faltando y enfocado, como te digo, a limpiar y a mantener la planta, a prepararla para el mes de septiembre esté productiva ya. Sabemos que se suspendió aquella reapertura inicial de la empresa por un malentendido con la empresa respecto de 5 funcionarios. ¿Eso quedó en stand-by, esa negociación? ¿Cómo quedó? Es así, la empresa determina, después que ya estaba el acuerdo pronto y las fechas determinadas, nos dice que hay parte de la dotación que entiende que no quería contar con ellos por un tema legajos. Nosotros, de alguna manera, buscamos la información necesaria, lo discutimos con la empresa, entendemos que no era un punto, digo, llevable, pero bueno, se determina que discutir ese punto es volver al ministerio, no abrir la planta, se conversa con ellos, con los compañeros involucrados, se llega a un acuerdo y, bueno, eso permite que la planta, digo, hoy esté abierta y la gente esté trabajando allí. Ahora lo que estamos enfocados, digo, es en ver que este cambio, digo, tan grande que ha surgido con el esquema nuevo, se empieza a implementar y demás. Por lo tanto, bueno, es lo que estamos hoy por hoy enfocados en ir viendo el día a día y o porque es todo nuevo, por llamarlo de alguna manera. Para recordar, ¿cuál es el sistema nuevo de producción? El punto del esquema es que son turnos de 12 horas, que si bien ahora, como es mantenimiento y limpieza, están en un turno central, cuando se pasa a producir y a llenar, digo, van a hacer dos turnos de 12 horas con cuatro días a la semana, digo, de trabajo y tres días de descanso. Bueno, hoy están centralizados en un turno, dado que las tareas, como dije, son limpieza y mantenimiento. Es un turno que, de alguna manera, bueno, conlleva muchos cambios y cuando se implemente en el mes de septiembre, evidentemente va a haber que estar un poco a la expectativa de cómo se va dando el día a día, digo, por lo que se origina habitualmente, digo, en cualquier sistema de trabajo. ¿Cuál es la postura del sindicato en la actualidad? ¿Es de vigilancia, de continuidad de negociaciones o no? O sea, los trabajadores y la empresa, digo, lo que están abocados es a que este sistema funcione. Eso es lo que hoy por hoy nos preocupa, digo, el monitoreamiento que hacemos, digo, es el normal de cualquier, digo, cosa que veamos que hay que corregir de ambas partes, digo, lo estamos haciendo en conjunto con la empresa. No es que solamente el sindicato controle cosas, digo, porque de ambas partes sucede.